a qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes el último mensaje que envió devani a su familia y amigas minutos antes de entrar al motel amigo noticias se saben que las versiones han cambiado en devani y se sabe que si ella andaba su celular y andaba datos y sabe que ella andaba para comunicarse con sus amigas pero saben que varias veces la amigas la dejaron en visto cuando el taxero la dejó tirada se sabe que devani le mandaba un mensaje a sus amigas diciendo no sean mamonas me dejaron solas estoy en una pista a las 4 5 de la madrugada se sabe amigo también de noticias que ella le escribió a un familiar diciendo me pueden ir a traer en estos momentos estoy tirada en una calle amigo noticias en escobedo nuevo león se sabe que si ella comenzó a escribir a estas horas pero las amigas la dejaron en visto y se sabe que también un familiar en ese momento tenía apagado el teléfono o no contaba con datos móviles se sabe que ella se en ese momento llegó a una empresa donde pidió auxilio pero los hombres dijeron que no podían ayudarles por su trabajo no podían ayudarle ellos están cuidando la empresa no están cuidando a lo demás ella fue al motel se sabe que ella pagó amigo noticias pero entraron a su habitación y donde ultrajaron de ella para no dejar rastro la llevaron a una cisterna un pozo y ahí la metieron qué opinan ustedes denme sus comentarios sus opiniones son importantes yo soy entérate con víctor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo no